Bienvenidos amigos del canal, bueno vamos con una noticia que quizás quieran enturbiar un poquito o tapar Telecinco ahora con el tema de Antonio David y cositas que bueno colaboradores de Telecinco que en este caso no he podido hablar con Diego Raval, tampoco tengo su teléfono para poder preguntarle pero bueno yo leo la noticia tal cual es una noticia de libertad digital en este caso de su sección de Chic en la cual pues se titula de la siguiente forma, condenan a Diego Raval y Gustavo González a pagar 340.000 euros por fotografiar desnuda a Mariló Montero, los dos fotógrafos Gustavo y Diego Raval deberán indemnizar a Mariló Montero por unas fotografías desnudas nunca publicadas, vale, lo estoy leyendo casi sin haber podido saber nada no he visto nada todavía, con lo cual voy a racionar con vosotros porque no tengo ni idea de qué ha pasado un juzgado madrileño ha condenado a Gustavo González y Diego Raval a pagar 265.000 euros a la periodista Mariló Montero lo que no entiendo es por qué si no ha sido publicada, por qué tienen que pagar tanto, ¿no? es decir, ahora nos enteraremos, por captar imágenes suyas en sendos viajes a las Maldivas y a Bora Bora y por hacer insinuaciones sobre su orientación sexual, así como a pagar 75.000 euros a la amiga que la acompañaba en el segundo viaje a ver, si es verdad que tengo entendido que hablar sobre el tema, es decir, sobre tu orientación de lo que tú haces en la cama, ¿vale? que tampoco quiero que se escabe en las palabras 20 veces es cierto que eso es serio, ¿no? es decir, hacer público algo tan serio como con quién te vas a la cama si es con chico o si es con chica y este tipo de cositas sin tú haberlo confirmado sé que sí, que tengo entendido que es grave si te denuncian por ello, ¿no? bueno, continúo con la sentencia del juzgado de primera instancia número 35 de Madrid adelantada por el confidencial y a la que ha tenido acceso EFE condena a los fotógrafos propietarios de la agencia Código Press, Diego UCCL al pago de una de las mayores indemnizaciones ordenadas en España por intromisión ilegítima en la intimidad y el honor precisan fuentes jurídicas es lo que yo os decía, digo yo, es que es increíble porque yo estas cantidades me quedo flipando, ¿no? con estas cantidades, ¿no? pero por lo visto, bueno, es una de las mayores, ¿no? en 2012 el Tribunal Supremo condenó a las empresas editoras de la revista Interview el periódico de Cataluña y Cuore así como las páginas web de las dos primeras pertenecitadas al grupo Z va a abonar 310.000 euros a la actriz El Zapataqui por intromisión ilegítima en su imagen al publicar varias imágenes de ella desnuda yo sinceramente no sé si esto les compensa, es decir si vale tanto tanto la foto que la multa les es menor aparte de la condena en este caso porque bueno, al final pues te quedas te quedas con esos antecedentes, ¿no? pero bueno, ahora el juzgado de primera instancia número 35 de Madrid condena a los propietarios de la citada agencia por captar y publicar imágenes en 2014 en las Maldivas donde Montero viajó junto a sus hijos y por las captadas en 2015 en otro viaje que hizo la periodista junto a una amiga a Bora Bora en la que aparece un torles también les condena concretamente el pago de 90.000 euros por publicación de las falsas insinuaciones sobre su condición en la cama, en medios de comunicación ya sabéis la condena prohíbe difundir esas imágenes y en el caso de las que muestran a la amiga de Mariló ordena su destrucción en todos los soportes Mariló Montero denunció a la agencia Código Press tras conocer a los fotógrafos trataban de vender para su publicación las imágenes obtenidas en el segundo viaje lo que consiguió frenar y menos mal, ¿no? digo menos mal porque bueno yo creo que no sé hasta qué punto, hasta qué límite es legal que te fotografíen tu cuerpo desnudo y sin tu permiso sin tu consentimiento pueden ser publicadas yo creo que es bastante fuerte yo creo que a nadie le gustaría que estara en esta situación de que te fotografíen desnudo sin tu consentimiento y que se lucren a costa de ello yo entiendo que esto tiene que conectar bastante algo que casi igualaba a su publicación sino que se hacían insinuaciones sobre su condición en la cama de la actora bueno, de la actriz no sé por qué poner actora y por ende de su acompañante lo que fue recogido por varios medios según recuerda la sentencia por su parte los fotógrafos argumentaron que se trata de un personaje público que estaba en lugares públicos y que Montero inicialmente no denunció las fotos que publicó lecturas de las Maldivas porque fueron retocadas y así fueron de su agrado sobre las fotos de Borabora los profesionales inciden en que no se publicaron y en que nadie de la agencia ni de su entorno ha efectuado manifestaciones públicas sobre la existencia de la foto ni afirmación, insinuación o manifestación alguna que pudiese ser considerada humillante o que afectara al honor de la actora vuelvo a poner a ver yo lo que no entiendo lo que no entiendo vamos a ver si un juez al final ha dictaminado o juez o juez ha dictaminado esto será o ha sentenciado esto será porque al final habrán contado algún tipo de prueba ¿no? para el magistrado Montero es una reputada periodista y en absoluto debe soportar una persecución sobre su persona destinada a la captación de su imagen en momentos de su estricta esfera privada carente del más mínimo interés público para comercializar con su imagen considera al igual que la fiscalía que eso es lo que ha hecho la mercantil demanda que efectivamente ha vulnerado de honor la intimidad y la privacidad de Montero por lo que debe recibir una cantidad total de amigos, amigas 265.000 euracos madre mía también considera que se ha vulnerado el derecho de su amiga y los condenados deben pagar 75.000 euros a ver yo me remito a al artículo normalmente si fuera un medio digital en el cual se hubiera basado en ser muy amarillista y un medio digital un poco fiable no hubiera leído esta noticia pero veo que son varios los medios digital que lo recogen y coinciden en las cantidades y tal y bueno ya solamente queda pues que ellos se pronuncien si que les ha parecido esto insisto no he podido contactar porque el teléfono medio deos rival del que tengo como ya sabéis el del programa le habla varias veces y o no le llega o entiendo que está muy saturado ¿no? con lo cual pues nada me imagino que él dará sus explicaciones si lo considera oportuno dicho esto me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo 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 Gracias.